¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a la Pera Limonera, hoy martes de Pilares, con unas recetas llenas de colorido como nuestras fiestas. Vamos a empezar primero por un chateau, ¿verdad? Eso es, una ensalada típicamente catalana que está tremenda. Bueno, pero es que luego vienen unas alitas rancheras, que digo yo, tejanas mexicanas, ¿qué cómo van a ir? Bueno, pues son estilo Tex-Mex, las vamos a poner en un adobo muy especial, le pondremos una guarnición chula como siempre y a disfrutarlas. Bueno, a las alitas rancheras limoneras no les va a faltar de nada. Oye, si te parece comenzamos con los ingredientes del chateau. Pues vamos con ello. Venga. Tenemos, para hacer este chateau necesitamos 200 gramos de bacalao desmigado, que ya lo tenemos ahí, y este bacalao sin piel, en su punto de sal, ya está listo para comer, tal cual. La salazón es la que la cocina. Necesitaremos también anchoa del cantábrico, una buena anchoa en aceite de oliva, una docenita de anchoas, y estos dos son los ingredientes típicos del chateau, además de una romescu. Luego nosotros le ponemos unos cuantos toques. Para hacer esta romescu necesitaremos pulpa de pimiento choricero, pimentón ahumado, una cabecita de ajos, dos rebanadas de pan, almendra y avellana, más o menos a partes iguales, pimiento morrón y cuatro tomatitos maduros. Aparte, por supuesto, de un poquito de vinagre de Jerez y abundante aceite de oliva. Vamos a aligerar la receta y le vamos a poner un toque de manzana, esto es toque nuestro, manzana granny, ese toquecito ácido y refrescante. Y además haremos un aceite con este paté de aceitunas negras. El toque fresco también lo lleva con la lechuga, que en este caso hemos elegido una escarola que le sienta genial. Además unos cherries de estos negritos que son tan chulos y tan buenos con un toque dulce intenso y con eso hacemos un pedazo de ensalada del 15. Lo que vamos a hacer es un chato a la limonera que no se lo va a saltar un galgo por mucho que corra. Claro que sí. Así que vámonos corriendo. Muy bien, pues vamos con ello. Vamos a hacerlo primero de todo el romescu. Y vamos a hacerlo además muy sencillito, porque lo típico en el romescu es coger la avellana y las almendras, es decir, los frutos secos, y tostarlos en un aceite de oliva. Sacar, tostar el pan, sacar, tostar los ajos, sacar. Pero nosotros hoy lo vamos a hacer muy sencillo. Va a ir todo al horno y de golpe. Y va a quedar perfecto. Ahí estamos. Vamos a aligerar la receta. Al horno limonero también va. Dos rebanadas de pan, por ahí, pan duro. Podéis poner hogaza, baguette, cualquier panecito duro que tengáis en casa, nos va a venir fantásticamente. Se recicla echando mixtos y además está en la textura y en la correa que necesita. La de vida es que tiene un buen pan. Sí, señor. Muchísimas más que un pan, ya sabéis, el pan malo. El pan que parece por es pan y el pan de verdad. Exacto. El pan de verdad, pues, cinco días se dura y cuando está duro, lo humedeces con una pistólica con agua o lo pones en una tostadora con aceite o haces migas, lo que sea. Sí, señor. Puedes sacarle vidas y vidas y vidas. El pan que es malo, a las cinco de la tarde ya está que no hay quien se lo comaga. A las cinco de la tarde o la taurina ya lo arrastran directamente a las mulillas. Muy bien. Ponemos la cabecita de ajo es un poco repelada. Muy bien. Almendra y avellana. Ya veis que partes iguales. La pielecita de la avellana la quitamos, la de la almendra, la dejamos. La de la almendra, que es un poco más vasta, procuramos repelarla. Perfecto. Le vamos a poner también... ¿El pimentico? Sí, pimiento. La verdad es que es un señor pimiento. Sí, sí, lo de pimentico era injusto, con este ejemplar, ¿eh? Sí, completamente. El terapío del pimiento. Así que le ponemos, pues, un cuartito de pimiento. Aquí el protagonista es más el tomate que el pimiento. De hecho, hay recetas de Romescu que ni llevan pimiento. Aquí le hemos querido añadir un poco de forma testimonial. Yo soy muy de pimiento, muy de pimiento. Y más si lo haces a sádico, con lo que te sale el papillote. Claro que sí. Le ponemos la pulpa de pimiento choricero. Choricero, la añora. Sin complicación ninguno, ¿eh? Todo juntito. Y le ponemos el pimentón. Importante, el pimentón que quede en la base para que proteja el aceite al pimentón y no se nos queme. No se turre. Eso es, porque el pimentón pasa como con el ajo. Si se quema, amarga. Y se ha que llegar a su grado justo. Correcto. Tomatito, bien maduro. Cuanto más maduro, mejor. Mucho mejor va a ser el resultado. Y el tomate también va asado. Cortamos por la mitad. Va a soltar su agüita. También protege el resto. En aras de lo práctico, que va a ir todo a la vez. Y va a salir igual de bueno. O mejor que haciéndolo por partes. De verdad que sale muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Seguro que, bueno, pues ya sabéis que estas recetas llevan un proceso, son muy tradicionales. Y seguro que alguno que me está viendo en casa, me cago en diez. ¿Qué está haciendo con el romesco? Que lo del purista también está bien, ¿eh? Pero esto es una versión limonera. Una versión diferente. Una versión mucho más rapidita y de verdad que no tiene nada que envidiar a la otra. Le ponemos, el vinagre se lo ponemos después, obviamente, porque si no retrasaríamos mucho la cocción. Aceite. A la hora de triturar. Y además así afinamos el toque de acidez. Perfecto. Pero aceite sí que lleva abundante, ¿eh? Aquí no hay que cortarse con el aceite. Bañamos. Además, teniéndolo bueno, ¿cómo lo tenemos? Por supuesto. Un buen aceite de oligar. Tenemos solo líquido en Aragón. Por supuesto que sí. Ya lo veis, ¿eh? Empapamos un poquito todo y de esa manera tuesta y protege. Muy bien. Ahí lo tenemos. Muy bien. Pues con estas cantidades yo creo que nos sale ya un romescu. Perfecto. ¿Cuánto ratico de horno? Vamos a tener a 180 grados aproximadamente 30 minutos. Lo mejor es ir mirando. Incluso si vemos que se está atorrando demasiado, le ponemos un poco de papel de aluminio y protege. Y fuera. Nada más que eso. Bueno, mientras se lleva todos los ingredientes al recreo, porque el tiempo es un recreo de primaria, de media horica, pues nosotros ya, ¿con qué atacamos? Totalmente, media hora. Pues tú ya está la razón. Cuando eres niño te parece que es menos, ¿eh? Sí. Y te han cortado minutos ahí. Se pasa rapidísimo. Nos han capado el recreo. Muy bien. Pues lo siguiente que vamos a hacer es, mientras se hace el romescu, que al fin y al cabo tenemos que esperar es limpiar la escarola. Que también tiene su ciencia limpiar la escarola si no hemos limpiado ninguna. Bueno. Como todo, ¿no? Si no lo hemos hecho ninguna vez. Apúntense que viene aquí el truco. Claro. Fijaos, la escarola. Bueno, pues es una lechuga muy económica. Entonces no tenemos que tener miedo a limpiarla como se merece. Claro, nosotros vemos la escarola, vemos que lleva mucha parte verde. Mucho rizo verde. Y decimos, bueno, pues la cortamos y para adentro. Hay que quitar lo verde. Porque lo verde amarga demasiado. Tiende a amargar, sí. Entonces las partes exteriores que son lo verde es que amarga demasiado. Unas más que otras, pero por lo general se te carga la ensalada amarga. Solo hay que ver una cosa, que antes los orcelanos de la huerta de Zaragoa, y aún lo siguen haciendo algunos, tenían la paciencia de muchas de ellas engomarlas en planta, en el campo, para que conservaran toda la blancura del cogollo de dentro. Pues es cierto. Y estudiar más tiernas. Porque lo que verdea, amarguea, ¿eh? Correcto. Es que ahora lo que se hace a veces es ponerles un cuenco, una especie de cuenco. Es como la endivia, como los espárragos blancos son albinas, digamos. Entonces donde no le da el sol, cuanto más parte, más aprovechable. Es donde está rica y dulce. Pero mírate la parte de artesano de en cada una meterle su gómica, su gómica. Oye, con el cardo, que lo que hacían antes sí que era una barbaridad. Los papeles de saco de pienso. Ahora ya con los papeles, pero es que antes lo que hacían era enterrarlos en tierra. Enterrarlo, enterrarlo. Y subían ahí un metro con tierra. Madre mía, qué paliza. Subían como un termitero de estos que salen en los documentales del Serengeti, y ahí estaba el cardo metido. Eso es, eso es. Pero vaya paliza que se va. Faltaba el guepardo agazapado mirando las gacelas en el cardo. Sí, pero... No te extrañé que haya sucedido alguna vez. ¿Ves? Sí. Sobre todo si crían los cardos en Kenia, es fácil. Aquí el guepardo como que no es muy endémico de la zona. Efectivamente, el famoso cardo keniano. Bueno, muy bien, pues fijaos, lo que hacemos es desechar un poquito lo verde y nos vamos quedando con todas estas partes blancas, que aún siendo amargas, porque la escarola es amarga, esto es agradable. Tiene un amargorcico agradable. Correcto. Y además se mantiene siempre como tiesica, como viva. Tiesica, efectivamente. Es muy agradecida la escarola. Vamos cortando, la metemos a lavar en un escurridor y volvemos con el romesco. Y sacamos del recreo a los del romesco. Eso. 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 Oye, cómo han venido el recreo, ¿eh? ¿Qué color han sacado los ingredientes del romesco? Fíjate, tostaditos, pero ninguno tomado. Eso te iba a decir. Todos perfectos. Y ahora lo que toca es triturar. Ahí está. Vamos a poner el tomate, el pan tostado, las avellanas. Ese pan, qué gusto cogerá. Muy rico, muy rico, porque ha chupado ahí todo el aceite de oliva fantástico, la añora, el pimentón, que se nota mucho. Los frutos secos. Sí. Además... La cabecica de ajos que no se ha desmoronado ni se ha quemado ni nada. Efectivamente. Sacaremos todo lo dentro, porque en la cabeza de ajos lo que ha hecho el ajo es cocinarse como si fuese un papillote. A papillote también. Exacto. Papillote natural como la vida misma. Nosotros. Muy bien, aquí ya vamos a escurrir. Y además luego admite rectificación, o sea que nos ha quedado muy espeso. Le ponemos un poquito más de vinagre, un poquito más de aceite, un poco de agua incluso para no ponerle un sabor más fuerte. Ahí lo tenemos. Una maravilla de salsa, sin duda. Una de las seisas reinas de la cocina. Además has echado toda la esencia. Claro que sí. Muy sencilla de hacer. Ya lo habéis visto, que se hace... trabaja el horno. Y todo en un paso. Lo que vamos a hacer también es ponerle una pizca pequeñita, pequeñita de azúcar para quitar un poco la acidez. Como el tomate frito algunas veces. Sí, exacto. Quitarle un pelín de la acidez, pero no tiene que estar dulce, ni mucho menos. Solo quitarle la acidez. Eso es. Ponemos también... Un polvico escaso. Sal, que no lo habíamos puesto. Ponemos el aceite, yo creo que con este momento es suficiente, y le ponemos chorro de vinagre. Como si fuese una vinagreta, quizá no, no tanto, pero bueno, un chorrito generoso de vinagre no le viene mal. Que se sepa que está ahí. Sí, exacto. Esa es la definición, que tú notes que lleva vinagre. De la pimienta nada, ¿no? La pimienta de momento no le vamos a poner. Y los ajicos, abrimos por la mitad. Pídate. Y tenemos aquí una pomada de ajo, y esto con la mano mismo. Que lo exprime como un limón. Exacto. Y fijaos lo que cae ahí, que es una maravilla. La pulpa... La pulpa limpia de los ajos. Por supuesto. Toda la cáscara se queda en la mano. Correcto. Aparte, el ajo ya ha ido dando sabor. Sí, sí. O sea, que es que en ese asado ya va soltando su sabor. Pero vamos, que si faltaba algo... Correcto. Lo aprovechamos. Totalmente. Muy bien. Lo tenemos aquí apañado. Luego probamos si hace falta rectificar y de momento trituramos. Importante, que quede masticable. Que quede con textura. Eso es, que se note la avellana, la almendra, etcétera. Pues a ver, una puesta aquí o menos. El color ya no lo puede tener mejor, ¿eh? Ya lo creo que sí. Vamos a probarlo. Y el olor. Qué buena. Y encima el gusto le acompaña. No puede ir por mejores carriles. La salsa romescu es un escándalo lo buena que está. A guardar. Perfecto. Pues ahora, a ver si puedo seguir hablando, pero ya me ha entrado la salivación. Sí, sí. Y yo te estoy mirando como un pobenco. Yo estoy moviendo las orejas así. ¿Quién movía las orejas? Ah, el Capitán Spock este de la Guerra de las Galaxias. Eso es de Star Trek. Es Star Trek. De la luna, vamos. Sí. Estratosférico. Del más allá. Pero con las orejas como un pobenco. Eso es gráfico. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer ahora es poner, hacer un aceite de aceitunas negras. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste? Simplemente tenemos aquí un pate de aceitunas negras. Le metemos un buen chorretón de aceite de oliva. Y nos queda un aceite precioso. Aparte de lo bueno que está, es que es chulísimo. El sabor. Es chulísimo para decorar porque se queda por separadito, como si estuviese cortado. El pate de aceituna negra se queda separadico. Claro, el aceite siempre tenderá a subir. Eso es. Y abajo se queda pues esa... Se queda como cortadito. Ese caviar de oliva negra. Efectivamente. Muy bien. Pues por último, tenemos ya todo. Las carola, el bacalao, las anchovas, la romescu, el tomatito. El toque limonero, la manzana grani. Exacto. Vamos a picar en daditos una manzana grani, que esto refresca mucho. Y ya volvemos emplatando en nada. Pues hala. Ah, qué lustre ha cogido esa romescu, ¿eh? Eso es. Perfecta. Y además le vamos a dar un toquecito especial. Tenemos las anchoas del Cantabrico Campos. Lo que vamos a hacer es aprovechar su aceite de oliva. Qué bueno está ese aceitico, que además es aceite de oliva. Y con todo el perfume de la anchoa... Correcto. Esta señora anchoa y lo que vamos a hacer es... ¡Pan es lo que quiero yo aquí! Pues en nada estamos. Remover y le damos un sabor extra de anchoa a esta salsita. La potenciamos. Correcto. Ahí lo tenemos. Pues a emplatar que nos vamos ya. Oye, pues te voy a traer un plato volviendo con Star Trek que va a llegar como un platillo. Muy bien. Aquí lo tienes. Venga, perfecto. Vamos a poner por aquí. Ahí lo tenemos todo despejadico. Lo vamos a emplatar. Lo primero de todo, vamos a poner la escarola. De Kamika. Que siempre decimos, vamos a aliñar... Mira, me equivoco. Lo primero de todo, vamos a poner un poquito de romescu para que fije la anchoa. Vale. La escarola. Ahí lo tenemos. El truco para que no se mueva. Exacto. Entonces manchamos un poquito el plato por aquí. Una mancha muy chula por otro lado. Una mancha que luego se rebañará, pero a placer. Sí, estas de las buenas. Estas de las que no molestan. Estas no molestan. Ponemos por aquí un poquito de escarola y siempre la aliñamos aparte, pero en este caso como la escarola tiene tanta grieta, pues aunque le echemos con el biberón por encima, vamos, se aliña perfectamente. Ahí lo tenemos. La escarola se lo está absorbiendo. Vinagreta de tres partes de aceite de oliva por una de vinagre de manzana. Nos viene perfectamente. Vinagre de manzana. Eso es, vinagre de manzana y simplemente salseamos y como en lechugas, pues que es conveniente aliñarlas antes porque si no, luego se te queda la mitad. Tienes que remover. Está al ser tan aireada, le va cayendo y se aliña ya sola. Venga, ponemos toque refrescante. De la manzana y cagrani. Eso es, manzana y cagrani. El toque que no estaba en ninguna receta, el toque limonero. Sí, esto es... El refrescante. El satón o lleva... Son fiestas, hay que refrescarse, tanto por dentro como por fuera. Muy bien traído, efectivamente. Le ponemos también nuestro bacalao, migas de bacalao. Abadejico, le dicen algunos, con cariño. Correcto, lo tenemos aquí. Ponemos unas miguitas de bacalao y la verdad es que está súper bueno tal cual. Agazapado sobre la esquerola. Anchoas, vamos a poner, pues por comenzar vamos a poner cuatro anchoitas, ¿no? Unas buenas anchoas, ponemos unos ricicos. ¿Te llaman ricicos de escarola, ricicos de anchoa? Claro que sí. Ahí lo tenemos, cuatro anchoitas, bien desespinadas con una carne delicada. Perfecto, seguimos. Va faltando colorcito, pero eso lo vamos a solucionar rapidísimo. Ya llegará la romescu, ya llegará. Claro, tenemos la romescu, tenemos el pate de aceitunas negras, tenemos los cherries, o sea que ahora viene todo lo que le puede dar color a la receta. ¿Cherries de los oscuricos? Sí, cherries negros. Que saben muy buenos. Muy ricos. La verdad es que los tomates cherry es de los tomates que tienes buenos durante todo el año. ¿Con sabor? Sí, los tienes dulcecitos, que mira que hablamos veces de que echamos en falta buenos tomates muchas veces. Los cherries la verdad es que por suerte... Siempre saben bien. Pues sí, siguen estando buenos durante todo el año. Vamos a picar un poquito de cebollino y vamos rematando, ¿eh? Señora ensalada. Sí, sí, sí. Y además pues llena porque la romescu es una salsa que ya habéis visto los ingredientes que no le falta de nada. Saludables. Ya lo creo que sí. Ponemos cebollino por acá, espolvoreamos bien, ponemos un puntico más de romescu aquí en el centro, que vaya cayendo por todo y ponemos... Además de suculento, antioxidante. Sí, es verdad. Esto más sano. Dios mío, si habéis cometido algún pecado en estas noches de fiestas, aquí tenéis la redención y la resurrección, diría yo. Sí, sí, la redención, pero un buen rato seguro que pasáis. Un rato buenísimo. Ahí está, ponemos el negrico de las aceitunas. Oye, pero poder cometer pecados saludables, ojo, ¿eh? Pues sí, está muy bien, claro que sí. Y yo creo que tenemos un pedazo de chateau así muy majete y hecho en un momentito. Chateau que es una gloria, ¿eh? Y como tal me lo voy a llevar yo a la mesa para quitarte tentaciones, ¿eh? Y amigos, aprovechando que lo tienen aquí a la vista, aproveche también para coger lápiz y papel y tomar nota de los ingredientes que se los dicen a continuación. Para preparar chateau de bacalao y anchoas necesitaremos 200 gramos de bacalao desalado en migas, 12 anchoas del cantábrico, una manzana granny y paté de aceitunas negras. Para la salsa romesco, una tacita de avellanas, una tacita de almendras repeladas, una cabeza de ajos, dos rebanadas de pan, cuatro tomates muy maduros, un pimiento morrón, una cucharada de pulpa de ñoras, una pizca de pimentón ahumado, una taza de aceite de oliva virgen extra y un chorrito de vinagre de Jerez. Además, sal, pimienta negra, cebollino, una escarola y tomates cherry.